Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Coraline, la puerta secreta del juego de Sabo Game de Coraline La verdad es que tenía muchas ganas de seguir jugando lo que me encantó muchísimo el anterior Y antes de nada quería deciros que siento habernos subido vídeo ayer, la verdad es que estaba un poco angustia con el tema Pero para los que me sigáis en Twitter ya sabéis que es que estuve malita, tuve que ir al hospital porque me encontraba bastante fatal De hecho os dejo por aquí la publicación para que lo sepáis Y es que si no me sigáis en Twitter de verdad que cuando no subo vídeo o algo así no sabéis por qué ha sido Y me preocupa que no lo sepáis porque yo creo que estéis al tanto de todo Entonces yo os recomiendo de verdad que vayáis a mi Twitter que ya sabéis que es arroba lilicross barra baja Sabéis que esa soy yo, tenéis que ir y seguirme por favor para entregar estas cosas Gracias a todos que me mandasteis muchas palabritas de apoyo, de amor, ya estoy mejor Así que aún me estoy cuidando, aún tengo que tener mucho cuidadito, me ha hecho el médico Pero ya estoy mejor, así que gracias a todos por preocuparnos, os quiero un montón Así que nada, vamos a dejarnos de cosas de estas triviales Ya sabéis por qué no subí ayer vídeo, así que por eso ya habéis visto que el The Forest lo he subido hoy Pero bueno, vamos a seguir por donde habíamos dejado con esta pequeña, mucha china, Coraline Así que bueno, esta mujer, Angie Delgado, había perdido su hamster Y no sabe dónde está, nosotros creo que tampoco ¡Ah! ¡Qué guay la casa por detrás! Está muy chuchi, muy chuchi, ¿sabéis? Muy chuli Vale, la siguiente es Spik y Forsyball Estas nunca me acuerdo cómo se llaman, y señor Bobisky A ver si aquí puedo coger algo, yo qué sé Parece que no hay nadie en casa Vale, no puedo coger alfombra Mira, ¿qué es esto? Una remolacha Gracias por la remolacha Parece que no haya nada más, ¿eh? Parece que no haya más Este, claro, parece que abre la puerta y sería imprudente hacerlo sin permiso del propietario Que en este caso, señor Bobisky Pues entonces nos vamos Vale, y vamos a ir por aquí, por la derecha ¡Ah! ¡El hamster! Está muy alto Eh... voy a usar mi marita de esa ori ¿Nada? ¿Y si me subo aquí? No, no me puedo subir ¡No me puedo subir! ¡Salta, conejo, salta! Vale, no salta, no hace nada Vale, vamos a ver aquí Vamos a ver a las señoras estas A las actrizonas estas Vamos a ver ¡Eh, perros! ¡Hola! ¡Uy! No tengo esta mala pulga Hola, los perros vecinales son muy agresivos Tal vez haya una forma de tranquilizarlos Me han matado, me han comido ¿Cómo os pasáis, no? Eh... toma una salchicha ¿Te puedo dar una salchicha? No lo sé Buena idea, pero falta para hacer algo más Algo más ¿Y si enchufo a una batería con la salchicha? No creo, ¿no? No creo porque sería más que nada para electrocutarles Así que es mala idea, ¿verdad? Es mala idea Vale, pues aquí no sé qué más puedo hacer de momento Avanzar Por aquí avanzamos ¿Qué había aquí a la izquierda? Estaba aquí doña Angie Por aquí la casa Nada, vamos a avanzar Vamos a recordar un poquito lo que tenemos por detrás Avanzar Mira la vaca Vaca Toma, ¿te puedo dar una naranja? No ¿Te puedo dar una naranja que me han dado? Ay, que estoy nutriendo a la vaquita Señora vaquita, hola Ay, ahora se la ve mucho mejor ¡Mua! Que mona que eres, por favor Ahora le puedo pedir leche Voy a intentarlo Toma Dame leche Creo que sí, eh Con el plato, digo yo Porque no tengo ningún vaso Ningún cubo ¡Ay, sí! ¿Qué se fue con el plato? Digo, si no tengo cubo no me voy a dejar Un momento después Vale, me llevo el plato con leche ¡Wow! ¡Qué rápido anocheció! Debo regresar a mi casa O mi mamá se enfadará Vale, coge el primero ¡No! ¡No! Coge el taburete, tía loca No, tío Coraline Un chico vino a buscarte Y no te encontró Pero dejó este paquete Me dijo su nombre White Bo White Bean No recuerdo bien Gracias White Bean Eh, sí que es ese White Bean Sí, así se llamaba el chico Gracias mamá Bueno, verla Cocina que te estamos esperando para cenar Vale, gracias madre Se va ella corriendo ahí con su collarín puesto Vamos a ver el paquete tan bueno envuelto Abrir Una nota de White Bean Una muñeca que se parece mucho a mí Ese chico sí que es muy extraño Vale, vamos a ver la muñeca No podemos verla Y la nota Hola Jonesy Ya sabéis que Jonesy es porque ella se llama Coraline Jones Entonces Jonesy es como el cariñoso, ¿no? Mira lo que encontré Onde mi abuela ¿Te parece familiar, Webby? Sí, soy yo Soy yo Me da miedo Me da miedo Vamos a comer Ay, tenía que haber mirado por acá si has encontrado algo más Mira con la muñeca Coraline, tu padre cocina un queso de verduras Principalmente brócoli muy saludable y nutritivo No, otra vez lo mismo No es justo ¿No puedes cocinar tu mamá? Venga, que asco Coraline, te prometo que cuando terminemos el catálogo Dere de compras y cocinaré algo rico Ahora me es imposible Vaya por el amor de Dios Ay, mira que cara que estoy poniendo Es que me quieren envenenar, Coraline pequeña Sí, sí, sí Es muy mona, Coraline pequeña, ¿eh? Bueno, Coraline, ya, tío, si no quieres comer Nosotros vamos a dormir Ve tu dormitorio que ya es muy tarde ¿En serio? O sea, si vas sin mí Mamá, papá, pero dame conversación o algo, ¿no? No hemos hablado de toda la noche Te voy a mi dormitorio Vale, y ahora voy a ver si puedo encontrar algo Está todo súper oscuro ¿Qué me habéis hecho, tío? Ay, mira, el despacho de mi padre ¿Puedo tocar algo de aquí? No puedo robarle nada a mi padre ¿Puedo salir? Uh, salir hasta ahora no lo creo Ya es tarde Vale, pues entonces se ve que no No puede salir Vamos a ver si aquí hay algo más Eh, no Por la noche, eh A solas por tu casa En plan, teniendo miedo La puerta esa que ya está abierta No voy a poder coger nada más, yo creo Pues nada, me voy a dormir y ya está El niño El niño llorón Recuerdo que a mí también se me cayó una bola de helado una vez Eso sí que pone triste a cualquiera Mmm, ni se pone triste Venga, pues nada Vamos al cuarto Vamos a dormir Porque mi padre y mi madre me ignoran Cosa mala No creo Será muy difícil coincidar el sueño A ver si puedo apagar la luz entonces Así sí, ¿no? Ya está A dormir que nos vamos Buenas noches Hasta mañana, Coraline Un buen rato después ¿Qué fue ese ruido? ¡Los ratones! ¡El ratón! ¡Qué extraño! ¡Un ratón! Madre mía, yo te sigo Hasta el final de los días ¿Sabes qué me enseñas? Vamos a seguirle, ¿vale? Vamos a ver a dónde se va Espérame, ratoncito Espérame, espérame Se sigue yendo para allá Vamos para allá Se mete por la puerta Vamos por la puerta Y se mete para allá Espérame, ratón Un momento Un momento ¿En serio? ¿En serio? Qué fuerte parece Venga, que tal por el agujero Increíble Ya no hay ladrillos Entramos Parece un túnel ¿A dónde llevará? Vamos Tú lo preguntes y entra Coraline Como cualquier niño imprudente Venga, entra Vamos Esto es muy peligroso En verdad, ¿eh? Es muy peligroso Un momento después Escucha que encantando Mira la cocina Parece mi mamá Vamos a ver las cosas Mira el niño El niño estará feliz Como feliz como al solo Oh, el niño no está alegre Qué extraño La música ha cambiado y todo ¿Puedo abrir algo de aquí? Creo que todavía no Vamos para allá Mira esto Va sola Oye, oye Coraline Va sola No, va a lanzada ¿A dónde va? Mira el espejo Oh my god Está todo curvado ahí Hola mamá Mi mamá no es castaña Hola Señora A ver, ¿qué yo ya puedo coger algo? Creo que no Mamá, ¿qué pone? Mamá de Coraline No lo sé Vamos a hablar con ella Vamos a hablar con la mamá de Coraline Mamá, ¿qué estás haciendo aquí En medio de la noche? ¿Qué haces mamá? Llegaste justo a tiempo para la cena, querida Qué guapa que va vestida Ay, los ojos como botones Qué miedo que das Tú no eres mi mamá Mi mamá no tiene bot 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 Botones en los ojos Exacto Eso es raro Clim, clim Te gustan, están lindos, ¿verdad? Me dan miedo, ¿vale? Soy tu otra madre, tontuela Dios, mi otra madre El pollo al horno ya está listo ¿Vamos a tener pollo al horno? Huele delicioso Me encantaría probarlo Yo quiero un cacha también, por favor Claro que lo harás Pero primero voy a decirle a tu otro padre Que la cena está lista Estará en su estudio Vale, gracias Lo haré Aunque todo me parece un poco extraño Para ser sincera ¿En serio? ¿Porque tienen botones en los ojos? Otra madre, hola Vale, no creo Creo que me pide que fuera por mi padre Vale, vamos a buscar cosas No creo Antes tengo que avisar a mi otro padre Que la cena está lista O sea, ya solo voy a dejar ir para acá ¿Otro padre? Hola Me tengo miedo Oh, hola Hola, Coraline Hola, otro padre ¿Quieres escuchar mi nueva canción? Se está quedando flipando pepinos En plan ¿Qué haces? Mi papá no sabe tocar el piano ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho con él? No es necesario este piano Me toca a mí Bueno, a ver Bueno, bueno Ahí va, ahí va Estoy componiendo la canción De un durazno Es linda como un botonón Que nos haya pasado los ojos De Coraline Nos encanta que espero cualquiera Nosotros nunca están aburridas O siempre No, 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 no Puestos No he leído nada Vale, o sea No me ha dado tiempo Estuvo muy bonita la canción Gracias Te puedo comer todas las canciones Que quieras, Coraline Me da miedo este señor Este, disculpe Pero ella dice que la cena ya está lista Pues vengamos a cenar Qué buena Porque me estaba muriendo de hambre Pues nos vamos a cenar Señor padre Otro padre Vamos a comer Para la rica cena Excuse me Vale, pues Me encanta que esté todo como Random colocado En plan Sabes, muy Timbartónico O como se quiera llamar eso Vale, voy a mirar primero la casa A ver qué puedo encontrar Esto no tiene cosa ¿Esto qué es? ¿Un botón? ¿Qué es esto? ¿Un pedal? ¿Un pedal? ¿Es para qué quiero yo un pedal? Ya veremos A lo mejor en un futuro ¿Puedo apagar la luz o algo? No, no puedo hacer nada Vamos a ver si encuentro más cosas A la derecha Aquí hemos dicho que no había nada Aquí hemos dicho que no podía coger nada Tiene que haber cosas para coger Si hemos cogido No puedo entrar Porque esta Esta es la de mis padres Cerrada con llave Y aquí no hay nada Y aquí no hay nada Vale, vamos para abajo Comedor ¡Ah! Me están mirando muy raro Esto huele delicioso Mmmmm Espérate que lo pruebes cariño Yo tengo ¡Me dajo, tío! Todo el juego me dan hambre En serio Tu otra madre prepara Platillos deliciosos No exageres, querido Aunque es la pura verdad ¡Ah, ja, ja, ja! Eh, tío Manos a la obra O mejor dicho A la comida Vaya manjar exquisito delicioso Una hora después de comilona ¿Una hora de comilona? Todo estuvo delicioso En verdad que sí Mmm, qué rico Qué bueno que te haya gustado, cariño Ya come Mira, está como ahí Nooo, ¿sabes? Aquí todas las cenas siempre son deliciosas Mi madre me da un poco de miedo como me mira Siempre Siempre, todas las veces Siempre Ay, qué rico Mmm ¿Qué te parece si ahora jugamos? Vale, me parece así Me parece guay Mi alma tiene muchos colores diferentes ¿Jugar? No estoy segura Creo que mejor regresar con mi otra madre Eh, pero yo soy tu otra madre Qué follón tío de madres tengo yo ahora Me refiero a mi otra, otra madre ¿Me entienden? A la mamá número uno Yo puedo ser tu mamá número uno Mmm, me das miedo, amiga Creo que me debo ir a la cama ya Adiós, buenas noches Claro que sí Tu dormitorio está a punto para que descanses, querida Mi dormitorio Pero... Mmm Claro que sí Lo hemos remodelado tal y como a ti te gusta Anda y disfrútalo Gracias, papá Gracias, mamá Vale, que duermas bien, querida Nosotros nos quedaremos acá un rato más Conversando algunas cosas ¿Qué tenéis que hablar? Por favor ¿Qué cosas? Este hombre estaba tan perdido como yo Las cosas que tenemos que conversar, cariño ¿No lo recuerdas? Ah, sí, sí Las cosas que tenemos que conversar Ya recuerdo Qué sospechoso Este... Está bien Me voy a mi dormitorio Buenas noches Buenas noches, Coraline Buenas noches Otra mamá Me voy No, vete a la cocina, vete a la cocina Un momento No te voy a decirte al cuarto Vale, se iba ella sola ¿Aquí puedo coger algo? Parece que no hay nada que pueda coger Gracias, pues nada Y en la cocina Voy a ver si puedo coger algo Aquí no, aquí no Parece que no haya nada No hay ni llaves Ni nada de nada Nasty en plastic Voy a dejar la muñeca por aquí ¿Puedo o no? Ya me dijeron que me voy a dormir Les molestaría si regreso O sea, que me tengo que ir en plan Rápido No me voy a hacer que me pillen ¿Sabes? Vale, pues venga Me subo Ya que no hay nada Me subo ¡Qué linda está mi otra habitación! ¡Ay, qué bonito! Voy a ver si puedo coger algo de aquí Me gustaría poder coger algo de la habitación Gracias No hay nada Mira, el pulpo ese No hay nada Mira, ¿y si pongo la muñeca ahí? Que me despide desde ahí Toma ahí No, no puedo hacer nada Vale, pues voy a apagar A la luz ya Para dormir Digo yo Ahí está Vengamos a dormir Bueno, ahí está durmiendo La pequeña Coraline Más feliz que un buen rato después Más feliz ¡Ay! Fue un sueño muy real Y muy lindo también Aún puedo sentir el sabor De ese pollo sabroso Mmmmm Bueno, pues aquí Ya sabemos que no podemos coger nada Bueno Uy, no lo creo Este día Vale, pues vámonos A la dirección de los padres No puede entrar Así que Nada No vamos para abajo ¡Mamá! ¡Mamá! Mamaita Mamaita preciosa Vamos a hablar Te voy a contar una cosa Buenos días mamá Hola Coraline Ya verás Buenos días Coraline Tío Deja trabajar por favor En serio Bueno Lo de seguir trabajando Me va a pasar Voy a decir Tuve un sueño increíble anoche Ya verás Un sueño increíble A ver, cuéntame Ya verás Vas a flipar Pepines y vinagre Fue muy real Soñé que estaba En una casa igual a esta Solo que mucho más bonita Y mamá No eras tú Sino que era mi otra madre Y tenía botones cosidos en los ojos Y preparaba un delicioso pollo al horno Eso es fatal Decir si era una madre Que bueno que hayas comido pollo al horno Aunque sea en un sueño Escuchas como decirle Que no me gustas como madre Sabes Mi papá también estaba en el sueño Solo que allí se había tocado el piano Y además me compuso una canción Bueno Coraline Estoy muy ocupada Porque no vas a visitar a nuestras vecinas Es Pinky Forge No sé qué Es una actriz de retiradas Forcible Forcible Estoy segura que les encantará oír tu sueño Venga pues Pues voy Al menos puede salir Pero ok Tú te pierdes mi gran historia Bueno Vale no tenemos nada que coger aquí ¿No? Ya no queda nada más La ventana da como miedo Vale pues vamos a decir a nuestro padre Que nos vamos Papá Papá me voy Y si le voy muy concentrado Mejor que lo dejo trabajar Y si le pego un puño ahí No lo creo Vale pues me piro Nos vamos de casa Coraline ¿Tú me has dado permiso para salir? Sí que me lo dio Hace una otra vez más Sí que me lo dio papá Oye déjame salir Vale en ese caso puede salir Gracias Me voy ¿A dónde me voy? Vale vamos a ir para allá Las mujeres vivían por aquí Oye no Aquí está el Bobisky Oh Hola niña Hola señor Bobisky Hola señor Señor Sergui Alexander Bobisky Pero puedes llamarse Pero puedes llamarme Perdón señor Bobisky Y ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Coraline Encantado de conocer al señor Coraline Que bonito nombre No Cono O cerrada Cono Vamos a ir Le voy a hablar Le voy a decir Señor Mi nombre es Coraline 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 Mi nombre es Coraline Por favor Gracias Ah ya lo sé Ya me dijiste que era online No tengo tan mala memoria Me rindo con usted Estaba esperando en plan tío De verdad Paso de tu cara ¿Usted es acrobata? Oiga usted Cuénteme su vida Por favor Así es Trabajé muchos años Como acrobata En un prestigioso circo Pero ahora dirigo Un circo de ratones Altalines Ah vale Wow Un circo de ratones Suena muy cool ¿Puedo ver los ratones? No todavía no 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 caben ahí Los ratones no están listos Además el acto que estamos Es saliendo es totalmente secreto No le voy a decir a nadie Cuando estén listos los ratones No sé cuándo Recién allí podrás verlos No antes Vale Genial Y no puedo ir a ver Si están listos ahora Venga que queremos verlos Porfa No creo que estén listos Además No puedo entrar a mi casa Se va a mirar la contraseña Este señor ¿Por qué? Se le ha olvidado la contraseña Te digo yo Es que le puse en mi puerta A un sistema de seguridad Prohibido la clave ¿Cómo lo sabía? Lo único que recuerdo Es que estaba detrás de tu casa Acerca de la traja Dimiendo el paisaje Cuando se me ocurrió la clave Pero no logro recordar cuál es Estaba en la puerta de mi casa Hace un rato Trataba de recordarla Pero no puedo ¿Cómo pude olvidarla? Eh... No sé Entiendo No sé Vale Pues vaya señor Papisky es una lástima Tal vez yo puedo adivinar La clave de seguridad ¿Puede ser que pueda adivinarla De sistema? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Me deja usted Adivinar la clave Supongo que puedes intentar Arrocar online Igual no la recuerdo Pero a lo mejor Tienes suerte Gracias señor Papisky Vale Eh... Eh... Mi casa Mi casa es por aquí, ¿no? Mi casa está aquí Vale Se supone que debe ser aquí Donde tenemos que encontrar La clave de seguridad Ah, mira Ya verás Va a ser Un, dos, tres, cuatro Va a ser Yo creo que va a ser Un camino Uno Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco Y una, dos y tres Entonces una, cuatro, cinco, tres No lo sé Estoy inventando algo muy fuerte A ver Vamos a ver Uno, cuatro, cinco, tres Como sea me da un agua, eh Parece que esa no era la clave Me lo he inventado Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Por hoy Espero que me digáis en los comentarios ¿Qué os parece este juego? La verdad es que me gusta bastante Me gusta mucho el rollo de este juego No sé aunque me están gustando Pero el de Coraline Creo que es especialmente Maravilloso Me encanta Así que chicos Como siempre Muchos deditos arriba Si os ha gustado Que significa que os gustan Tanto como a mí Estos juegos Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Seguimos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!